Voy a prenderle cien veladoras a Santa Inés para que me ayude A conseguir el amor de Mayra y a que sin verla adorar no pude Le prenderé cien a Santa Inés, cien a San Mateo, cien a San Antonio Si entre los tres me hacen el milagro, le propondré a Mayra matemunio Si ni las velas, ni los rosarios, ni la santita intercede Me voy del pueblo, me voy un tiempo y que mi Mayrita se quede Si ni las velas, ni los rosarios, ni la santita intercede Me voy del pueblo, me voy un tiempo y que mi Mayrita se quede Le prenderé cien a Santa Inés, cien a San Mateo, cien a San Antonio Si entre los tres me hacen el milagro, le propondré a Mayra matemunio Voy a prenderle cien veladoras a Santa Inés, cien a San Mateo Muy religioso me estoy volviendo, aunque en verdad nunca he sido ateo Si ni las velas, ni los rosarios, ni los santos intercede Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Si ni las velas, ni los rosarios, ni los santos intercede Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide